Bueno, agradezco a los organizadores y las organizadoras por dejar de hacer publicidad de esto. ¿Qué es esto? Es una asamblea que se hará el día 2, el día 2, el próximo día 2 será a las 5 de la tarde, un sábado, en un instituto en el Raval de Barcelona que se llama Instituto Milay Fontanals. ¿Pero qué es eso? Se llama Lluitem per Drets, está traducido a 16 idiomas. Esto básicamente es la reunión de migrantes refugiadas, no es ninguna asociación, ninguna entidad con CIF, ningún político, ningún ayuntamiento, ninguna generalidad, no, es gente migrada que no tiene papeles, que no tiene nacionalidad, gente que vive aquí hace muchísimos años, que no tienen derechos civiles reconocidos, que sufren violaciones de derechos humanos a diarios, estamos hablando por ejemplo de las trabajadoras del hogar que trabajan 16, 17 horas al día sin contrato de trabajo y si tienen un contrato por tener una residencia precaria, es un, no sé si conocéis la legislación de la trabajadora del hogar, es del medievo, os invito, os invito a conocer, os invito a conocer, sin derecho a paro, sin derecho a jubilación, bueno, es una desgracia. También la gente refugiada, las tarjetas rojas, las famosas tarjetas rojas, hay gente que lo está pasando muy mal, toda esta gente de base se ha juntado, se ha unido, porque quiere hablar. Se ha hartado absolutamente de que hablen por nosotros y queremos unirnos, básicamente lo que habéis hecho aquí, Evelyn, básicamente hacer esto, discutir los problemas, poner los problemas en común, para intentar juntas y juntos buscar soluciones. ¿Qué tipo de soluciones podemos buscar con esto? Temas de residencia, temas de emociones, temas de nacionalidad, ley de extranjería, hay muchas cosas que se pueden hacer y la gente, la gente, el objeto, o sea, dejar de ser objeto para ser sujeto. Por favor, si conocéis a gente migrada, refugiada, hablad que en Barcelona y en Madrid, también será en Madrid el mismo día, la gente se ha unido, desgraciadamente esto no hay medios de comunicación para esto, porque se hace desde la base, 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 lo estamos publicitando por las redes sociales y en espacios así donde vamos, pero por favor, sé que conocéis a mucha gente migrada y refugiada, que el día 2 en Barcelona se hará esta asamblea. Muchas gracias. Gracias.